La Municipalidad Provincial de Guaura, a través de la subgerencia de programas sociales y vaso de leche, capacitó a más de 120 socias de comedores populares con el objetivo de mejorar su calidad de atención. Como lo puedan apreciar ya, la capacitación en cuanto a la manipulación de alimentos y alimentación saludable. Esto está dirigido a todos los comedores que están inscritos como tal en el PCA, en el programa de complementación alimentaria, a nivel de toda la provincia de Guaura, Huacho. Todos ellos vienen siendo capacitados de manera constante a fin de, con el pasar de los días, y de manera constante poder garantizar unos buenos hábitos alimentarios y un mejor manejo, sobre todo, y tener bastante cuidado en lo que es la manipulación de alimentos a fin de no poner en riesgo la salud de todos los niños, que sobre todo es ese sector que se ve beneficiado con estos programas. Si bien es cierto, nosotros tenemos que llegar a los niños, y para llegar a los niños tenemos que tener un lenguaje adecuado, tenemos que un niño sano nos asegura un adolescente y un adulto sin riesgo de enfermedades. Los grupos alimentarios, ya la nutricionista, la aromatóloga, ha podido explicar los diferentes grupos, el equilibrio que debe haber en las diferentes dietas y los consumos diarios, tanto en desayuno, en el almuerzo, en la cena y en las entrecomidas. Los temas expuestos en el taller estuvieron dirigidos a fomentar la alimentación saludable, el comportamiento y fortalecimiento organizacional y manipulación de alimentos. Y en verdad muy contento porque hay bastante acogida y bastante participación por parte de los representantes de los diferentes comunidades populares. Lo que queremos es, nosotros como parte del Estado, nosotros lo que hacemos es transferirles las raciones diarias de alimentos a ellos, pero muy aparte de transferir, lo que queremos es capacitarlos en los buenos hábitos alimentarios, en el adecuado manejo de alimentos, a fin de que ellos puedan preparar y tener algunas dietas que puedan poner el valor nutritivo de estos platos en la mesa y los niños sobre todo sean los más beneficiados. Ya dentro del programa tenemos en adelante una serie de fechas ya establecidas a fin de no solo hacerlo aquí, sino también de llevarlo allá a los mismos comedores. Va a ser descentralizado y vamos a llegar allá, vamos a capacitarlos a ellos, vamos a ir por zona, por zona, se podría decir por distrito. A los participantes se entregaron mandiles y gorros con la finalidad de mejorar las condiciones de manipulación de los alimentos que utilizan a diario. Asimismo se sorteó entre los presentes cocinas semiindustriales, canasta de víveres y dispensadores de agua. Finalmente se indica que estas capacitaciones se realizarán de manera descentralizada en los diferentes distritos de la provincia de Guaura.